Hola, soy Daniel, y si me ven un poco preocupado y un poco nervioso es porque hoy día pretendo pedirle pololeo a Paola. De hecho, voy en camino para juntarme con ella, así que espero que me vaya bien. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Está bonito el día? Sí, está bonito. Ahora sí. Este es el momento crucial. Le voy a dar el beso. Y si acepta, le voy a pedir pololeo. Demás me va a decir que sí. Y si no, me voy. No sé. Eh, me tengo que ir. Disculpa. Chao. La cagué. La cagué. ¿Cómo soy tan hueón? ¿Cómo se me ocurrió darle un beso? La cagué. La cagué. Oye, ¿te disponear conmigo? Ya Oye, ¿te disponear conmigo?